En este ciclo, gracias al ayuntamiento por cedernos este espacio, no sé qué más deciros, estoy un poco sorprendido gratamente. Su vida está marcada precisamente por este pueblo, cómo ese pueblo desapareció por la construcción de un actor de una extensísima obra que abata todos los géneros, desde una primera obra así, entre crónicas. Un nombre que llama la atención para sus lectores, entre las que me incluyo, sus lectoras. Donde él cuenta su viaje a pie por la ribera del río Curueño, esa ribera donde había... La escritura de asistencia o no, de un ayuntamiento poético. La poesía tiene que poner segunda categoría, como que la novela es el género por excelencia, que es un criterio comercial. En el caso hispánico también, ¿no? Yo que también me he dedicado a la literatura medieval, los viajes de Perotafú, en el siglo de oro también, en el siglo XX. Llegas aquí y te has cuenta de que más que una ciudad es una soñación en medio de la bahía, porque donde vienes las calles acaban en medio de la bahía. ¿Están hablando sobre eso? Sí, se oye, ¿no? La fronca del índice. Gracias. Gracias.